El gobernador Manuel Velasco Cuello se reunió con la titular de la Comisión Nacional de Vivienda Paloma Silva, donde analizaron el proyecto para la construcción de 10.000 viviendas en Chiapas con una inversión histórica que se destinará para apoyar a que más familias chiapanecas puedan contar con un patrimonio propio. Reunidos en las instalaciones de la dependencia federal en la Ciudad de México, la titular de la CONAVI ofreció al mandatario chiapaneco la información técnica sobre los prototipos de vivienda que beneficiarán a jóvenes, jefas de familia, trabajadores del Estado y a familias rurales. En este sentido, el mandatario estatal precisó que su gobierno es un aliado de la federación y está comprometido con las políticas públicas que emprende el presidente Enrique Peña Nieto. Por ello, en Chiapas se consolidan iniciativas que aporten al cumplimiento de las grandes metas nacionales en materia de vivienda y desarrollo social. Cabe señalar que este proyecto estará conformado por viviendas con los mayores estándares de calidad y seguridad, focalizadas acorde al tipo de suelo y clima de la región, con acceso a servicios básicos de calidad, además de la participación social en el diseño para privilegiar el respeto de los usos y costumbres de las familias.